El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este miércoles en el debate del Parlamento Europeo para hacer balance de la presidencia española del Consejo. De este modo, durante su intervención, ha aclamado el éxito de este mandato, que está llegando a su fin y ha destacado dos objetivos que aspira a lograr. Ha llegado la hora, en este sentido, de que la Unión Europea abra sus puertas e integre en su seno a Ucrania, también a Moldavia y a los países de los Balcanes Occidentales. Proporcionando una perspectiva de paz creíble, seria, que dé contenido a la solución de los dos estados. Ello implica reconocer, como aquí se ha reconocido en el Parlamento Europeo, en otras legislaturas, la existencia del Estado palestino. Así, el expresidente de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que el incumplimiento nace de la desconfianza y que el problema de Europa es el incumplimiento de estas promesas. Lo volveremos a escuchar en el futuro. El problema de Europa nunca han sido las promesas. Ante esto, Puigdemont ha denunciado en la tribuna el hecho de no poder hablar en catalán. Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puede hacer en la mía. Ante lo que Sánchez ha asegurado que trabajará para que se pueda hacer uso de las lenguas cooficiales y, del mismo modo, tras haber sido apelado por la polémica ley de amnistía que este martes por la noche habría recibido luz verde en el Congreso de los Diputados para avanzar, ha hecho hincapié en que yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección. Una ley que respalda a una amplia mayoría de nuestro Parlamento, 178 escaños. Estamos hablando de 12 millones de personas representadas en esos escaños, que es constitucional y que solo persigue un fin, y es superar un conflicto y ayudar a sembrar la concordia entre nuestros compatriotas. De este modo, y tras la disputa que ha mantenido con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, la ley de amnistía ha vuelto a formar parte del debate europeo en donde Sánchez ha defendido su presidencia, asegurando el éxito que ha tenido en todos los aspectos.